El tema elegido para hablar es el fútbol. Fútbol, deporte que he abrazado desde muy chiquito, desde los cuatro años, desde el momento en que mi madre me regaló una camiseta, un pantaloncito, un par de medias, botines y un balón de fútbol. A partir de ese momento adquirí una pasión inusitada por este deporte que se fue alimentando a lo largo de toda mi vida. Tuve la suerte de jugar en distintos equipos, ya sea de barrio como del colegio en donde yo he cursado, desde pequeño, desde los cuatro hasta los diecisiete años. Integré todos los seleccionados de las distintas categorías y he ganado torneos, he compartido equipos memoriosos, equipos que verdaderamente me han generado marcas en mi vida porque de esas formaciones he adquirido amigos que perduran a lo largo de todo este recorrido en mi vida. Amigos que están siempre y que siguen vinculados de alguna manera al fútbol. Tuve una frustración cuando tenía trece años, hice una prueba para fichar para un equipo afiliado a la AFA pero lamentablemente a pesar de haber pasado las distintas pruebas y de quedar y de aceptarme como integrante del equipo con muy buenas perspectivas. Dada mi situación personal, tuve que largar porque necesitaba trabajar y obviamente mi madre no quería que dejar el estudio, con lo cual la variable era el fútbol y tuve que dejar esa práctica. Yo no sé si hubiese llegado a jugar en primera. Yo creo que sí internamente me tenía mucha confianza, objetivamente creo que tenía condiciones como para de mínima pelear un puesto. Pero bueno, esa frustración lejos de apagar mi amor y mi pasión por el fútbol no hizo más que retroalimentarla. Después obviamente terminé el secundario, ya tuve trabajos más formales, más importantes. De hecho, ingresé en la universidad y obtuve mi título de grado, pero siempre estuve vinculado al fútbol. De ir a la cancha todos los fines de semana, yo soy socio vitalizo de Boca, club de mis amores, y la pasión sigue viva. He cumplido 60 años y te puedo garantizar que mi pasión por el deporte, mi motivación por ver fútbol, por ir a la cancha, por hablar de fútbol en distintos ámbitos, lejos de apagarse con el correr de los años, se retroalimenta. Soy un enamorado de este deporte, aplico muchas cuestiones que tienen que ver con el deporte a la vida concreta. Una de las cosas que me permitió el fútbol es trabajar en equipo, armar en otros ámbitos buenos equipos, basándome un poquito en las tácticas y en las estrategias que muchos directores técnicos o formadores tienen para con sus planteles. Para mí el fútbol ha sido una escuela para la vida, me han dado amigos, me ha permitido conocer lugares de Argentina y de países limítrofes, acompañando al club de mis amores que es Boca. Me ha hecho perder objetividad, porque bueno, lamentablemente la pasión oscurece la razón en algunas circunstancias. Pero bueno, cuando yo miro hacia atrás, agradezco al fútbol todo lo que me ha dado, personal y profesionalmente. Si bien no dinero, pero sí me ha dado emociones, me ha dado alegrías y he vivido gracias al fútbol momentos inolvidables en mi vida, como por ejemplo la conquista del título de campeón del mundo de Argentina en el 86, creo que eso fue una marca que a todos los argentinos nos conmovió, como también el mundial de 1978 en un contexto político complicado para el país. Y ni hablar las conquistas logradas con el club de mis amores, como también las frustraciones. Gracias por ver el video. Gracias.